Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo. Estoy aquí con mi gatito, bastante alegre que está hoy, y vamos a mostrarles cómo conseguir el corte de Goku en Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue, incluso podemos ponerle el corte de Super Saiyajin legendario de color verde. Sé que este vídeo me lo he guardado mucho tiempo, tenía que haberlo sacado, exclusivamente hablando de esto, porque muchos han visto en mi vídeo cómo tengo ese corte, y es que queda fenomenal, queda hermoso. Así que el secreto está en lo siguiente, no vamos al pueblo del desierto, y no vamos a la parte superior del pueblo. Aquí vamos a encontrar tres chicas, y tenemos que hablar con la última, la tercera, el cual nos va a entregar una serie de misiones del Coliseo. Este es el fulano Coliseo que yo siempre menciono, aquí está. Le damos la segunda opción, y aquí están todas las misiones. Yo sugiero que ustedes hagan todas estas, todos estos desafíos lo hagan, para que tengan todos los cortes de pelo del juego, porque hay muchos curiosos que lo vamos a ver ahora. Entonces, una vez, ya nosotros pasamos estos desafíos, que también aquí le entregan el huevo del Monstie, que muchos, del último vídeo, que muchos me estaban comentando que cómo lo conseguí, aquí lo pueden conseguir, ahí está la misión para conseguirlo, y luego entonces, que pasamos todos esos desafíos, nos vamos a nuestra casa. Aquí en la casa, nos vamos a donde está el cofre, obviamente, para hacer modificación al personaje, le damos la primera opción, luego a la primera otra vez, y aquí ya elegimos el género que tenemos, elegimos aquí, donde dice el apartado del pelo, y buscamos el corte de Ráctalos. Sí, va a encontrar muchos cortes basados en Monsties. Si nos comenzamos a darle para, para un lado, ustedes van a ver, aquí comienzan los cortes de Monsties, basados en Monsties. Este corte es basado en Delvilleau. Delvilleau, este es el corte, como un poco rockero, ¿no? Ahí está, es el corte de Delvilleau. Este es el corte de Congálala. Este es el corte de Nargacuga. Miren que se ve bastante igual. O sea, ahí están las orejitas, muy bonitos. Y lo especial de estos cortes, es que tienen dobles colores. O sea, tú lo puedes tintar de dos colores diferentes. Que aquí es que está el secreto para tener el corte de Ráctalos. Muy bien. Entonces, los cortes, lo van a encontrar más o menos con esta combinación. Más o menos así le va a parecer. Un azul con rojo. Pero el que no interesa, esto es otro corte, chicos. Miren, otro corte de otro Monsties. Muy bonito también, se ve bastante bonito. Pero el que no interesa es este. ¿De acuerdo? Este es el corte que me interesa. Que es el corte de Ráctalos. Bien, como pueden ver ahí, si lo pongo de frente, se ve bastante como la sirueta de Ráctalos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este corte? Pues en el primer color, vamos a elegir, en este caso vamos a transformar en Super Saiyan Blue. Vamos a elegir un color azul. Pero si se dan cuenta, este color azul es más parecido con el Ultra Instinto. O sea, no es el azul de Super Saiyan Blue. Entonces, podemos elegir cualquier color controlándolo nosotros. Le damos la bolita donde están todos los colores. Y aquí vamos bajando, bajando, hasta que logremos un color lo más parecido a Super Saiyan Blue. Pues le dejo este. Como pueden ver ahí. Y le damos a aceptar. Este es el primer color para el Super Saiyan Blue. Y entonces, en el segundo color, le damos aquí también y buscamos el mismo tono de color. Para que quede el pelo como Super Saiyan Blue. Entonces, lo ponemos un poco de lado y vamos viendo que se vaya pareciendo lo más posible para que se vea un solo color nuestro pelo. Lo más parecido posible. Más o menos así. Como pueden ver ahí, queda en un solo tono de color. Y luego, para el color de los ojos, si lo queremos, obviamente que el azul lo vemos demasiado claro, demasiado oscuro. Vamos aquí, hacemos un poquito la entonación en los ojos y ahí, por ejemplo, lo dejaría en Super Saiyan Blue. Ahora le damos a aceptar, botón naranja, botón naranja hasta salir y luego el botón verde. Y como pueden ver ahí, chicos, ya tenemos el corte de Super Saiyan Blue de Goku. O sea, muy hermoso. Pueden ver ahí, muy hermoso ese corte. Y el, o sea, ese tono de color y muy, 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 muy parecido al Super Saiyan Blue. Es que idéntico, o sea, para mí es idéntico. Miren ahí, es que se ve idéntico, se ve el corte y muy hermoso. Incluso, para los amantes de Kefla, también lo pueden hacer. Califa, o sea, para esos personajes femeninos de Super Saiyan, del universo 6, solamente tienen que elegir la chica. Hacen lo mismo. Pueden ver aquí, buscamos el corte. Buscamos el corte aquí. Ahí está. Ah, miren, 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 miren cómo se ve, miren cómo se ve el corte para las chicas. O sea, se ve un poquito, se ve un poquito diferente, se ve un poquito diferente. Pero si le cambiamos el tono de color, pues más o menos va a ser lo más parecido a esos personajes del universo 6. Sería este Dicker Super Saiyan allí. Pero bien, vamos a ver, lo ponemos amarillo en el primero y en el segundo también. Ahí está, ahí está, más o menos, ¿no? Más o menos el color de ojos. Lo cambiamos y buscamos un color azul. No, ahí más o menos el Super Saiyan. Y más o menos sería para las chicas, el Super Saiyan allí. Mírenlo ahí, más o menos sería este. Sería este. Como pueden ver ahí, como que pega más con el chico, sí se ve realmente. Pero con este tampoco, no es que se vea, o sea, no es que tenga mucha diferencia. O sea, los moñitos de abajo sí. Esa sería la diferencia, pero como pueden ver ahí, se ve muy bonito. O sea, sí te hace la similitud de que es Super Saiyan. O sea, es Super Saiyan. Entonces, chicos, este es el secreto del pelo de Goku. Espero que le haya gustado. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuida, chicos. Adiós.